Cuando el entretenimiento vano es lo que gobierna mis afectos, siento que mi vida espiritual se va apagando. Pierdo el gozo de mi salvación. Solamente la palabra de Dios, la verdad de Dios, tiene el poder para vivificarme. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola chicas, yo soy Betsy Gómez y hoy continuamos con nuestra conversación acerca de lo que el aburramiento dice. Aburramiento no, aburramiento no, aburrimiento. Lo que el aburrimiento dice de nuestros corazones y cómo nos está apuntando a esa satisfacción que andamos buscando y no sabemos de qué se trata ni dónde se encuentra. Y ahí estamos, entretenidas en las redes sociales, mirando el último reel que la gente compartió en Instagram o el TikTok o el meme o lo que sea, que al final de cuentas nos entretenga un poco y que nos evite el terror de estar aburridas. Y bueno, en el episodio anterior estuvimos contemplando que la solución de esto no es cancelar nuestras cuentas de redes sociales o nuestras cuentas de streaming y quitar todo el entretenimiento. No, porque el verdadero problema se encuentra en nuestro corazón y este entretenimiento al que acudimos para callar, ese terror del aburrimiento lo que está es evidenciando el problema de nuestro corazón, que es lo que realmente nosotras pensamos que nos satisface. Entonces, hablamos como el salmista contemplaba a Dios, contemplaba su grandeza, contemplaba lo hermoso de la creación y cómo Dios se ha revelado a través de lo creado, pero también contemplaba la revelación escrita y gloriosa de la palabra de Dios y eso lo llevaba a él darse cuenta cuánto necesitaba Dios y nos llevaba al arrepentimiento y le pedía a Dios, por favor, ayúdame, Señor, a cultivar una conversación interna en mi corazón que sea agradable a ti. Ayúdame a cultivar una conversación con otras personas que esté llena de ti, saturada de ti y eso no puede darse en una persona que está todo el tiempo entretenida con una mente en automático. Entonces, vimos la importancia de meditar en la palabra de Dios y de pensar profundamente en las cosas de Dios que es algo completamente contracultural en estos tiempos. Hoy quiero darte dos recomendaciones que van a ayudarte a colocarte en esa avenida del aburrimiento que te va a llevar a una satisfacción muchísimo mayor de lo que te está dando TikTok, Instagram o cualquiera que sea la cosa que utilices para mitigar, cerrar esa ventana del aburrimiento que es escalofriante. Así que con mi recomendación número dos, yo quiero animarte no solamente a que contemples a Dios, contemples su grandeza y eso te lleve al arrepentimiento, sino también que aproveches bien el tiempo, que conviertas el aburrimiento en piedad productiva. A mí me encanta Efesios 5, de los versículos 1 al 19, aquí no habla nada del aburrimiento, pero describe cómo es el andar de los hijos de Dios y creo que es precisamente esta, la cura del aburrimiento. Es una guía práctica para esa joven que quiere aprovechar bien el tiempo y llenar esos espacios de aburrimiento en piedad productiva. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor así como también Cristo les amó y se dio por sí mismo, por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Esta es la base de todas las recomendaciones prácticas que el apóstol Pablo comienza a darle a los Efesios. Dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. No es esto lo que vemos en el entretenimiento y en los TikToks, en las redes sociales, toda impureza, toda inmoralidad. Eso es lo que aquí está, que dice, ni siquiera se mencione, pero nosotros no solamente lo mencionamos, sino que nos entretenemos con esas cosas. Dice, tampoco haya obscenidades. Dice, si tú me puedes decir, bueno, Betsy, yo no veo cosas obscenas, yo soy cuidadosa con lo que me entretengo, pero aquí dice, ni necedades, necedades. Esta generación está haciéndole un culto a la necedad en la medida en la que eres más necia, eres más popular, tienes más followers porque eres valiente, porque estás en contra de todo el status quo de este mundo, es algo que Dios realmente nos está llamando a abrir los ojos. Aquí dice, que no haya entre nosotras necedades. Y aquí tú puedes tomar una pausa. Y si es necesario, pausar este audio y preguntarle al Señor, ¿estoy siendo yo necia? ¿Me estoy comportando como una joven del mundo o estoy yo entreteniéndome con las necedades de otros? Y luego dice, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien con acciones de gracias. Solamente un corazón que contempla, como el salmista, la bondad de Dios puede vivir en gratitud. Solamente un corazón que está maravillado con la grandeza de Dios puede tener el tiempo, puede tener el sosiego en su corazón. Dios lo que nos está diciendo es, desecha toda esa banalidad, toda esa manera de vivir como el mundo. Contempla la obra de Cristo, mira todo lo que has recibido en Él, mira la grandeza de Dios y cultiva un corazón agradecido. Ninguna persona que se dedique en cuerpo y alma al entretenimiento que este mundo ofrece. De la noche a la mañana va a ser la persona más agradecida hacia Dios. Eso puedes escribirlo y luego en el versículo 5 dice, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, vanas. Pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y este versículo me recuerda al Salmo 119, 37, que es mi oración. Cuando tengo que lidiar con las redes sociales, aparta mis ojos de la vanidad, vivifícame conforme a tu palabra. Cuando el entretenimiento vano es lo que gobierna mis afectos, siento que mi vida espiritual se va apagando. Pierdo el gozo de mi salvación, solamente la palabra de Dios, la verdad de Dios tiene el poder para vivificarme, para avivarme. Entonces en el versículo 7, continuamos en Efesios, dice, Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y me encanta que luego dice, examinen qué es lo que agrada al Señor. No tengas tu mente en automático, joven. No participes en las obras estériles de las tinieblas, luego sigue diciendo, sino más bien desenmascarenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Y me encanta porque luego Él dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo creo que esto no solamente aplica para la salvación, aplica para toda circunstancia en nuestro caminar con Dios. Necesitamos despertarnos, necesitamos andar como hijos de luz. Y luego en el versículo 15 dice, por tanto, otra vez, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios si no entiendan cuál es la voluntad de Dios, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución si no sean llenos del Espíritu Santo. A lo mejor tú puedes estar pensando, como me dijo uno de mis hijos, ay, mami, yo no me voy a embriagar con vino. Pero nos embriagamos de entretenimiento. Nos embriagamos de otras cosas que dominan nuestra sobriedad. Nos llenamos de cosas vanas que entumecen nuestra conciencia, que poco a poco van apagando el fruto del Espíritu, el dominio propio en nosotras. Entonces, es exactamente lo mismo. Aquí nos llama Dios a tener cuidado cómo andamos, no como los insensatos de este mundo, que andan como zombies por ahí, con la cabeza abajo, siendo dirigidos por la corriente de este mundo, simplemente porque le temen al aburrimiento. Estamos viviendo días malos y Dios nos llama a aprovechar bien el tiempo. Así que, mi tercera recomendación es que tú reemplaces esos hábitos dañinos por disciplinas espirituales y que propicies momentos aburridos que te ayuden a contemplar la grandeza de Dios. Limita todo lo que mantenga tu mente en automático. No trates de llenar los espacios de silencio de tu día. Ya, aprovéchalos. Mira hacia afuera. Cuando andas en un vehículo, mira hacia afuera. Mira el paisaje. Vive el momento. Mira a tus padres, a tus amigos, a las personas que Dios ha puesto alrededor, a los ojos. Sustituye los estímulos digitales por algo que te cueste un poco más de trabajo. Como, por ejemplo, leer un libro, servir a otros, hacer crucigramas, no sé, sopa de letras. Y si tú no tienes idea de lo que es un crucigrama, búscalo en Google. Así que, establece una estrategia de cómo vas a usar las redes sociales, el entretenimiento, qué cantidad de tiempo le vas a dedicar a esa serie que es súper adictiva porque no puedes parar de verla. Y entonces, pídele a Dios que te ayude a dominar esas cosas en lugar de que éstas te dominen a ti. Haz un plan. Parece algo completamente loco, pero siéntate y piensa en una estrategia. ¿Cómo vas a usar las redes sociales? ¿Cómo vas a usar los videojuegos? ¿Cómo vas a usar Netflix? ¿Qué vas a ver en los servicios de streaming? ¿Qué tiempo le vas a dedicar de tu día? Mira tu celular, pregúntele a tu celular, ¿cuántas horas estoy yo mirando esta pantalla? Establece un plan, establece límites. Di, voy a usar esto de tal hora a tal hora. Esto es completamente contracultural. Y probablemente muchos jóvenes me ignoren en este momento. Pero si tú estás tomando tu vida cristiana en serio, si realmente Cristo es el Señor de tu vida, entonces es el Señor de tu tiempo y del consumo de estas cosas. Establece límites. Y este límite no solamente es para los niños, para los jóvenes, es para los adultos. También en mi caso, hay días específicos en los que veo las redes sociales, interactúo en las redes sociales. Hay días en los que no, porque mi alma necesita recordar que no puedo estar siendo dirigida por estas cosas. Y una vez establezcas límites, pídele a alguien que te ayude para que le rindas cuentas, para que alguien te pregunte cómo vas y te recuerde la razón por la que haces esto. Y recuerda, se trata de reemplazar hábitos. No vas a dejar de hacer una cosa para entonces dejar eso en blanco. No. Lo que vas a hacer es a sustituir estos malos hábitos por disciplinas espirituales. Puedes incorporar la palabra de Dios en tu día. Cuando la ansiedad por el aburrimiento venga, conviértela en una oración. Da gracias. Ocúpate en algo. Pregúntele a tus padres cómo puedo ayudar en la casa. Enfócate en algo que sea productivo. Pero piensa acerca de la condición de tu corazón. Piensa acerca de las verdades del evangelio. Lee un libro. En lugar de chatear, en algún momento puedes llamar a alguien por teléfono. Adquiere un diario. Escribe tus oraciones, tus motivos de oración. Pregúntale a otros creyentes. ¿Cómo puedes orar por ellos? ¿Cómo Dios está obrando en sus vidas? Aprende de ellos. Esfuérzate. No continúes con tu mente en automático. Si es necesario, practica un deporte. Aprende algo difícil. Ponte a trabajar. Sal a caminar. Escucha alabanzas mientras caminas. Piensa profundamente acerca de Dios. Escucha la Biblia en audio. Escucha un sermón. Y si quieres complicar esto a un nivel más difícil, sal a caminar sin ningún dispositivo electrónico. Ahí, enfréntate a tus propios pensamientos. Escucha cuáles son tus luchas. Cuáles son tus ansiedades. Trata de discernir tu corazón y trae todo eso. Rendido a Dios. Trae todo lo que veas ahí a la cruz. Y ven confiadamente porque si estás en Cristo, solamente te espera el abrazo de Dios cuando quieras venir y traer todo eso que encuentres ahí en tu corazón al trono de su gracia. Ya verás cómo tu concentración mental va a incrementar. Verás cómo tu creatividad va a incrementar. Tu capacidad de conectar con otros. Y vas a ver sus necesidades porque vas a estar menos distraída. Y ya para concluir, quiero dejarte con esta frase de un autor que me encanta que se llama John Bloom. Dice, escucha atentamente a tu aburrimiento. Te está diciendo algo importante. Es hambre de gozo. No lo alimentes simplemente con comida chatarra de entretenimiento fácil o estimulante. O con la dieta desnutrida de actividades egoístas, a menos que tu objetivo sea la pereza, el descontento crónico y la tibieza espiritual o algo peor. Si prestas atención a la advertencia del aburrimiento, te mostrará tus cisternas rotas. Si aceptas su invitación, te llevará donde se encuentran las verdaderas fuentes de gozo. Ese lugar es Cristo. Ese lugar es la bendita palabra de Dios que vivifica nuestra alma. Así que, si es necesario, escucha esto de nuevo, pero no vayas a cruzar, a pasar a la próxima actividad sin preguntarle al Señor. Señor, ¿qué quieres hablarme? ¿Dónde estoy yo con relación a todo esto que he escuchado? Y responde, responde al Señor. Que Dios te bendiga. Bye, bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!